Hola, hola, arrancamos una hora completa de puras mezclas sin parar, hoy con DJ Darwin Peralta y DJ Mystic. No te desconectes, esto es el Podcast Mix. Este es un DJ. Nice Music. Escuchas en el Podcast Mix a DJ Darwin Peralta. No es igual, desde que llegaste a mi mi vida no es igual, ay amor, dame amor, no te vayas, ay amor, dame amor, todo se me acaba. Si tengo tu cuerpo, eres tu piel que me queman, baila morera, mueve morera, cerra tus ojos, tus caras que a mi me ciegan, baila morera, mueve morera, en Jamaica te será, Puerto Rico te vela, por ti se pelea, toda la noche entera, tu cuerpo te sea, por tu piel de canela, si ellos supieran que a mi me modelas. Si tengo tu cuerpo, eres tu piel que me viene, caras que a mi me modelas. y 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 los estamos acompañando a través de internet en este el segundo capítulo del podcast mix con el dj darwin peralta quien está tocando algo de reggaetón clásico para ustedes provee darwin peralta v w Dale duro papi dale mas duro Esta noche te doy duro, duro te doy que es lo juro Duro nos pillamos contra el duro Váyame en la puerta del mundo con ese duro Si tu gato se me rompe con ese me curo Dale gana guaya, vamos a matarnos en la raya Esto nos acaba hasta que tire la cobaya Vale guaya, patita chocate con la baile Y llame de zorra para cobrarte todas las coales No vale tu risa, si yo soy tu hombre desde niña Culeca, no contes que tu eres marrueca Diles a tu pato que yo no corro tu jueca Dando con el combo de los rompes discotecas Tu quieres duro papi dale mas duro Tu quieres duro papi dale mas duro Tu quieres duro papi dale mas duro Dale duro papi dale mas duro Tu quieres 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 duro papi dale mas duro Dale duro papi dale mas duro Tu quieres duro papi dale mas duro Dale duro papi, dale más duro Tú quieres duro Dale duro papi, dale más duro Tú quieres duro Dale duro papi, dale más duro Tú quieres duro Dale duro papi, dale más duro Tú eres duro Dale duro papi, dale más duro A tu poqueta, venga que la dejo está repleta Ya toco Manuel en la matrícula completa Manos que están viendo que con un muñejo maceta Pape, aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta Culeca, no conté que tú eres Marrueca Dile a tu vato que yo no toro tu cueca Ando con el coco, te lo rompo en tu cueca ¿Con el qué? Con los ropa y discoteca Ando con el coco, te lo rompo en tu cueca Ando con el coco, te lo rompo en tu cueca Ando con el coco, te lo rompo en tu cueca ¿Con el qué? Con los ropa y discoteca Tú quieres duro Dale duro papi, dale más duro Tú quieres duro Dale duro papi, dale más duro Tú quieres duro Dale duro papi, dale más duro Dale duro papi, dale más duro Escuchas en el Podcast Mix a DJ Darwin Peralta Tú quieres duro Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Tengo calderón pa' que retocen Huelo a nuevo, me siento a ti en la mía Ya ando bien perfumado Y la paca por si no fían sin misterio Llévense de placer Que se acabe el mundo y no vine pa' perder Apaguen los celulares Repórtense a sus hogueros Y si que si que vamos a hacer maldades Muevan su pupu Cuando yo le estire mi tonto En la cintura traigo mi tonto Mami yo quiero agarrarte por el pelo Mientras te tiro mi lenguaje o cedo Yo soy el más que tú quisieras que tu cuerpo aplastó Con esta bambúa siempre hago desastre No se me desguille Que tú sabes que yo hago que brillo Soy el number one, más monstruo que los de thriller Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Vamos morena, culipante, sabatea, cachea Pero que también pichea La golpea, esa si no falta muea Oye, mi canción es como fronteas No importa donde me vea La tuya es la que me llena Alegría pa' mi cuerpo Y no me huelen ni las azucenas Es el negro yigiri El enemigo de los guasiviris El que nunca tira trilis Sandunga pa' la linis Sabor de aquí pa' ti Mami O el chata de ajojolí Dale pa' la esquina Pa' ponértelo en la china Oye, si las más putas son las más finas Diga lo que digas Vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos Protégete, me la mina Oye, no te me cohibas y exijas A menos que tú quieras hacer tu parida Esto no es un juego Si yo le eres te veo luego Coge consejo de tego Pa' que llegue a viejo Si te va a huir o pelado Y te sale premio Por no haberlo encapuchado Eso sí es favor A última hora Gótatelo con la ropa puesta Trabajo cuesta Nadie piensa cuándo va de ayer Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Oye Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Ya, ya Pa' ser repitin' No, 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 no Ferrié Pa' que se lo gocen Ya, ya No, no, no No, 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 no No, 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 no Check the state of the world We live in Can't you see It's a crying shame No, no, no Leadership fails Before it begins Motivated by personal days No, no, no Tempest, slur and patience We're thin finger pointing But who is to blame Repent 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 Cause we're two steps away From a real desire So, no Think they're the boss But who are the master Oh yeah Life's at the pace Everything's much faster Need to slow down and pray Forgive them Two steps away From a real disaster Think they're the boss But who are the master Life's at the pace Everything's much faster Need to slow down and pray Forgive them Forgive them Two steps away from a real disaster Two steps away from a real disaster Think they're the boss But who are the master Life's at the pace Everything's much faster Need to slow down and pray They don't know If they stick to this path There'll be nothing else left to defend They don't know Instead of finding a cure We should look for the means to prevent They don't know We can talk to the Lord There's no need for a special event Repent 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 Cause we're two steps away from a real disaster Think they're the boss But who are the master Life's at the pace Everything's much faster Need to slow down and pray Forgive them Two steps away from a real disaster Think they're the boss But who are the master Life's at the pace Everything's much faster Need to slow down and pray Let me know De donde nos escuchas De donde nos estas Escuchando y amplificando Esa señal Del podcast mix En vivo para ustedes DJ Darwin Peralta Hola soy Diana Y estoy conectada Con el mejor programa De mezclas Nice Music Y estoy escuchando Al DJ Darwin Peralta En el fin de semana Ga je daggen als je leert Doe het voor die pa Pra Pra Doe het voor die pa Pra Pra Schatje ga hoog Schatje ga laag Jij bent geen hoop Ik ben nog maag Je hoeft niet te stressen Meisje finesse Ik zou je letterlijk Scheur uit je leggings Jij bent de best 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 Never dat je rest Best Best Zij kan bukken op hele enge whip Iwadouchi Het is zonde als je zit Geen ijs Maar je pussyhoodrim Ben met Diplo in de club Het is lit Dus dip 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 Ra 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 Zij kan bukken op hele enge whip Iwadouchi Het is zonde als je zit Geen ijs Maar je pussyhoodrim Ben met Diplo in de club Het is lit Dus dip 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 Dra 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 Bosi 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 Godfather Man a OG Man a half humble Man a Bosi Kling around the rhythm Like it's so free Bosi House on the post G My money so long It doesn't know me It's this Kling DJ Guys Music Yo ages Tell them what they can And take the piss One step in step Or do that turn up And I did Body comfortable I'm a physical effect I'm a brown and sweet Just like the chocolate Yo Wiley Them ones don't like me Better than a pussy Pretty with the awkward Shuttling in the city With me back Y'all pussy Every man want Peace of me The vodka Then my papa Then my bone We Man want wine But I ain't mean Me off a move I'm dusty I'm looking for a brother He got hella pounds 079 baby I'ma have my digital shop Bosi 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 Godfather Man a OG Man a half humble Man a Bosi Bling a rag a rhythm Like it's so free Bosi House on the post G My money so long It doesn't know me It's looking at my kids Like I'm Bosi Ayo Sean Aye So where me spit If I die with it Maybe galla get with it If I die with it Maybe galla get with it If I die with it Maybe galla get with it Wind up your body And spin it Girl when you bubble up And trouble about you Give me this something Now turn it around And bring it You press in it Back on and done nothing Never push that But my girl Don't but I can't tem it Once you broke up Broke out and fling it Once you body shaking Up to the limit Once you while out So while it To S to the base De Flandern and Mid and Ages Is it? Bosi Bosi I came to rap you know Do my thing Soppy put me on the grammy now Remix thing Pull tight while he with the Pacino Flow Godfather part 2 Call me De Niro I came to win battle me That's a sin Disrespect man Get the slap on the chin Man a king Me the top ball Larry man a big DJ Hawks Regan and Harry Bosi Man a bossy I make your girl melt Like I told you I'll be this way someday And I write for myself No ghosting Me's a boy got money in a bank on Ready for roll and blaze up this tank on Got the girls from someone to Hong Kong The girl them champion In it Bosi Bosi Godfather Man a OG Man a half humble Man a Bosi Finger rag a rhythm like it's so free Bosi House on the coast G My money so long it doesn't know me It's looking at my kids like a bosi I fly around the world cause I'm bosi Hello papi Mickey Baza Bosi It's looking at my kids like a baby You get the Oh You get the I'm not aware of that I'm not aware of that You get the I'm not aware of that You get the I'm not aware of that You think I'm I think I'm I think I'm No se coiso, no se fico, no se fico Te juegas el gran frío para me salir Te buscar tus problemas sin hacer exprés Pucen, pero tú decones No es así que hacemos las cosas Pucen, si tú decones No es así que hacemos las cosas Pucen, pero tú decones No es así que hacemos las cosas Oh, Daja No es necesario 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 Te tapas muy bien, ya, ya Tú patas cantando, ya, ya, yo Encantando, baby, tú te estás Colores Yo te como sin beat Escuchas en el Podcast Mix A DJ Darwin Peralta Yo te como sin beat A capela Suave que la noche espera Ya te encendí como vela Y te apago cuando quiera Negra hasta la noche como pantera Ella coge el plan y lo desmantela Los de Puerto Rico me dicen mera Tranquila, yo pago, guarda tu cartera For real, madre, me de Que lo yo sí que tenga que pedir Yo seguí, me cambié, me cari María aún no sé si lo ve For real, madre, me de Hey, pero yo sí que tenga que pedir Hey, yo seguí, me cambié, me cari Hey, María aún no sé si lo venía Yo te como sin beat A capela Suave que la noche espera Ya te encendí como vela Y te apago cuando quiera Y te apago cuando quiera Negra hasta la noche como pantera Ella coge el plan y lo desmantela Los de Puerto Rico me dicen mera Tranquila, yo pago, guarda tu cartera For real, madre, me de Hey, te lo yo sí que tenga que pedir Hey, yo seguí, me cambié, me cari Hey, María aún no sé si lo venía For real, madre, me de Hey, te lo yo sí que tenga que pedir Hey, yo seguí, me cambié, me cari Hey, María aún no sé si lo venía A cualquier maya le marco A los cristianos, Ronaldo Tírame el beat que lo parto Manos en alto que esto es un asalto Esto no es misa pero vine de blanco Hago solo éxito a los beni blanco No puedo parar si paro, me estanco Sobre la prosperidad, eso lo sabe el banco Hey, yo, madre, me de Hey, te lo yo sí que tenga que pedir Hey, te seguí, me cambié, me cari Hey, María aún no sé si lo venía For real, madre, me de Hey, te lo yo sí que tenga que pedir Hey, te seguí No olvides también que nos encuentras en Instagram Como NiceMusicFM Para que ustedes y nosotros compartamos el contenido musical Cada fin de semana Con lo mejor de la música latina Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Que si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite NiceMusicFM Si Dios lo permite NiceMusicFM Orientando las generaciones nuevas Con la verdadera Bella que va a lo galatis Pa' que se te mojen los pantis Vetele bella con los versatis Más puta que Betty Booth Ya que se puso bella Que mami fuiste tú Sigo matando con la U Chorta con bicho, bicho, con nalga Chorta con bicho, bicho, con nalga Si, chorta con bicho, bicho, con nalga Que te estás rozando mi testilla Este año no quiero putilla Te ves con muchas prendas y te quieren pegar Te ves bien activado y te quieren pegar Porque estás bien buena Porque estás bien buena Estás bien grande como Lourdes Chacón La narca bien grande como Iris Chacón La chocha no sé por qué no la he visto DJ Darwin Peralta Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Yeah, yeah Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Queda perrear, difumarme un blom Verle, esconde ese pantalón Queda perrear, difumarme un blom Queda perrear, difumarme un blom Mami, ¿qué tú quieres? Estamos escuchando una hora completa De música continua sin parar Vamos con un cambio de ritmo En manos del DJ Darwin Peralta En el programa número uno de mezclas Nice Music Podcast Mix Escuchas en el Podcast Mix A DJ Darwin Peralta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es un DJ Nice Music ¡Suscríbete al canal! 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 Spill, are you? 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 Coming to the tree They say I'm murder-free Spill, are you? Hiding by hanging tree Spill, are you? Coming to the tree They strike up a man They say I'm murder-free Strange things that happen here Stranger would it be? We met, I met Night in the hanging tree Are you? Are you? I'm murder-free Cada fin de semana tenemos una cita a las 7 de la noche Transmitimos nuestro podcast mix con los mejores DJs en la escena Hoy, DJ Darwin Peralta con ustedes Hiding by hanging tree Hiding by hanging tree You are you? You are you? Not a man Strange things that happen here In the hanging tree Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es un DJ Nice Music. La música no para, la música no se detiene y ahora es momento de presentar a DJ Mystic en el Podcast Mix. Algo de salsita. Y hay oye, y hay palma, alpa y palma. ¡Ahora! 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 ¡Ah, boy! ¡Ahora! ¡Ah, boy! ¡Yay, boy! ¡Ah, boy! ¡Ah, boy! Este es un DJ Ice Music Este es un DJ Mezclando en el Podcast Mix DJ Misty Muy bien, con ustedes La Sonora Con señas Juego en el 23 En el 23 De las 110 No se puede estar tranquilo Te diré por qué Lo mismo a las 12 el día A la 1 o a las 3 A veces de madrugada Y corriendo me miré Y un grito que decía Hay fuego en el 23 Se reventó la bombilla Y no se sabe cómo fue Hay fuego en el 23 En el 23 En el 23 En el 23 Dice que el fuego empezó a las 3 Hay fuego en el 23 En el 23 Ni navacoso, ni navacoso, molina Que lo quemaron con gasolina Hay fuego en el 23 En el 23 Candela Candela Candela, candela Candela, te voy a dar Que no me acuse No me agite No me tire más Candela, te voy a dar Y mi fuego ardiente Te quemará Y mi fuego ardiente Vacila con la clave Seguimos saludando a todos los que se conectan a través de internet Ahora la música está a cargo de DJ Misty En el Podcast Mix Ice for the Time Is this a DJ? Ice Music I, I got a new life You would hardly recognize me I'm so glad I feel a person Like me Care for you Ah, why do I bother When you're not the one for me Ooh Is it nothing now? Ice for the Time And it opens up my eyes Ice for the Time Life is demanding Without understanding Ice for the Time And it opens up my eyes Ice for the Time No one's gonna drag you up To get into the light Where you belong But it's bad to me Mezclando en el Podcast Mix DJ Misty I, under the pale moon For so many years I've wondered who you are How could a person Like you Bring me John Under the pale moon Where I see a lot of stars Ooh Open up, open up Ice for the Time And it opens up my eyes I saw the time Life is demanding Without understanding Without understanding Ice for the Time And it opens up my eyes I saw the time No one's gonna drag you up To get into the light Where you belong But it's bad to me You belong I, under the pale moon 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 As every friendship comes first The band is come second And that's why this idea To put it in a sang soul This is gonna be a lot Over, over Over, over And you love the style And you like the pattern Break your music And, break your music So, give us what you want Make it want Break your music And, break your music So, give us what you want Make it want I say there yes ¡Suscríbete! 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 Ahí estamos recordando los buenos clásicos No olvides que cada fin de semana suena tu música favorita, aquí en el Podcast Mix ¡Gracias! 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 Este es un DJ de Ice Music Mezclando en el Podcast Mix, DJ Mystic ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Para ustedes, DJ Mystic. Hola Mystic, ¿qué tal? Un saludo especial para toda la gente de Nice Music. Tremendo programa. ¡Que siga la rumba! Mamacita, mamacita, ¡qué bonita! Mamacita. Mamacita, mamacita, ¡qué bonita! Mamacita. Mamacita, papá, siempre anda lista pa' la rumba. Dos amigos, que le sacunde. Salen y gastan las puntas. Le gusta sudarle el alcohol. Sola la pasa mejor. Vestida de Cristian Dior. Siempre llega cuando sale el sol. Dame lo que yo sé. Una botella y el Rosé. Que la Chori tiene sed. Es seguro y mami la rompe. Ella tiene algo que hace que a mí me guste. Ella tiene algo que hace que a mí me guste. I'ma put you in the mix, put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix All right, okay I'ma love you all kind of ways Boy, you got me caliente When you call me mamacita All right, uh-huh Boy, you got me saying ooh-la-la Ay, Dios mío, oh my God Call me mamacita Mamacita, mamacita Que bonita, mamacita This, this is really, 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 really This, this is really, 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 really This, this is really, 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 really Mamacita Toda la noche rompemos Algo trae y ya vuelvemos Y ya sabes como lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We about to spin the dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Oh, yeah Al otro día volvemos Oh, yeah You know how we do it, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Oh, yeah We party to the extremo Extremo, 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 extremo Ritmo No son ni Reebok ni Sunlight Sin estilista luzco fly La Rosalía me dice que luzco guay No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy tu espero y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ritmo nadie me asusta Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba Hakuna matata como timon y tumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo ciego con la vibra que me alumbra Hey, eres pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm, 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 rhythm of the night Toda la noche rompemos A lo otro día volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Oh, yeah We party to the dinero Oh, yeah We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Oh, yeah A lo otro día volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Oh, yeah We party to the extremo, 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 extremo Ritmo Ahí estamos despidiendo nuestro segundo programa Nuestro segundo programa de Podcast Mix Agradeciendo al señor DJ Darwin Peralta Que estuvo con nosotros en el día de hoy Y a toda la gente que se conectó a través de internet Gracias y nos vemos el próximo fin de semana Con otro Podcast Mix Y a toda la gente que se conectó a través de internet